Y hablando de voces, hay una voz inconfundible. Hay una voz que yo desde muy jovencita admiraba muchísimo. Luego lo seguí admirando por esa pujanza que tuvo siempre en todos los aspectos de la vida y muy en especial en la vida política del Paraguay. Muchos lo quieren, lo quisieron, lo siguen queriendo, otros no tanto. Pero aquellos que le hicimos un seguimiento nos dimos cuenta que a pesar de que a veces decía y sigue diciendo cosas que no nos gustan demasiado, tiene la tremenda capacidad de siempre darle en el arco. No chuta pelota si no va a dar un gol, yo les digo. Hablamos de Calé Galaverna, a quien damos la bienvenida en esta tarde aquí en Radio Tribuna y en Radio Ñondivepá Paraguay, que está en cotransmisión con nosotros. Muy buenas tardes, Calé, ¿cómo estás? Francisca Segovia te saluda. Buenas tardes, Francisca. Buenas tardes para todo tu equipo de trabajo. Y mi respeto a la numerosa audiencia de tu programa. Es un enorme gusto para mí poder compartir con ustedes y te agradezco muchísimo la posibilidad que me brindaste para ello. Calé, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo que no estamos en comunicación? Yo te recuerdo desde la época de Ciudad del Este, de esa época en que ibas a visitar esa zona rica del país y que dejabas a tu paso a un conglomerado de paraguayos y paraguayas con el corazón contento y con las ganas de seguir adelante a pesar de muchas dificultades que teníamos en esa época. Parece ser que los años no pasaron contigo porque seguís manteniendo la misma vigencia, la misma fuerza. Mi finado viejo decía cuando escuchaba la frase ¿Cómo pasa el tiempo? Ahora vos hablaste de los años. Y mi viejo decía el problema es que nos pasa el tiempo, pasamos nosotros. Pero seguimos procurando. Estamos en la lucha con la bendición de Dios, con fe en Él, con fe en nuestra patria, con fe en nuestra gente y con inmenso amor a nuestras expresiones de cultura popular. Roberto Simbrón, tu amigo, decía siempre Outa Calé Ya solucionan, bata la problema a la mitad, ni que pelle preocupate. Y ahí llegaba Calé y en cuatro o cinco palabras rompía todo el esquema y ahí seguían adelante. Qué tiempos aquellos, a pesar de que tu papá decía que nosotros pasamos y no el tiempo pero vale la pena recordar porque te tengo en mi retina a ese Calé que pisaba pero como esos toros al entrar en cualquier parte y que siempre estaba buscando la solución a los problemas. Vivimos para eso. Yo procuro aplicar el principio jesucristiano de la projimidad en todas las circunstancias de la vida y para mí servir es un placer es un gusto pero aprendí de niño que hay que agradecer a Dios la posibilidad que nos da de ayudar y en lo posible no necesitar pedir ayuda. Y en eso estamos, Francisca. Vos sabés que esta madrugada a eso de las dos, dos y media en medio del Maracapú en mi casa te recordábamos con varios amigos músicos entre ellos nuestro común amigo José Batata Clare gente del grupo de Generación Mirta Talavera, Miriam Beatriz Nonino Barbosa Martín González, el gran maestro y debo decirte también que cuando lo recordás a Roberto la amistad con él y con gente de su generación de su capacidad de su experiencia considero otra bendición de Dios me sirvió muchísimo para amar cada día más nuestras cosas nuestras costumbres nuestras tradiciones peñandela ya paraguayete así que evoco con respeto y afecto el nombre de Roberto ese Roberto que al igual que vos nos descansaba cuando había algún pequeño detalle por el camino hasta saldarlo o si no podía pasaba encima y sacaba las soluciones debajo de las mangas era un hombre extraordinario uno de los mejores periodistas que parió la República del Paraguay a quien debo de verdad mi profesión porque aparte de estudiar en las aulas me sirvió muchísimo más lo que él me enseñó en vida y en vivo y en directo cuando a veces hasta quería llorar en el micrófono cuando me se enfrentaba así me decía no, 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 no adelante de nuevo arriba fuerza hasta acá ese espíritu lo recuerdo tanto a veces que digo Robertito qué falta me haces pero bueno no puedo ser egoísta y detenerte ya está descansando seguro seguro que sí mi querido Calé los que estamos en la distancia los inmigrantes distribuidos en diferentes lugares del mundo miramos con esperanza a nuestro país tengo 33 años en la Unión Americana me estaban escribiendo esta mañana al enterarse que ibas a estar con nosotros varios paraguayos de diferentes latitudes y me decían pregúntale a Calé si va a haber seguridad para nuestro retorno queremos volver a un Paraguay más seguro a un Paraguay con posibilidades de expansión te paso así crudamente lo que me dijeron estos hermanos paraguayos en resumidas cuentas de diferentes lugares del mundo me parece muy bien que lo plantees con la claridad con quien lo hiciste la inseguridad es una verdadera pandemia es un problema mundial nuestro país nos escapa a eso pero sí puedo asegurarte y a través tuyo a quienes nos están escuchando que hay una lucha frontal para mejorar las condiciones un trabajo casi obsesivo encabezado por el presidente de la república y les doy una sola muestra éramos noticias hasta hace un año un par de años por la cantidad de drogas que saliendo del Paraguay caían pero caían en puertos europeos ahora caen en nuestro país ya no se le da la vía libre para recibir especialmente cocaína de Bolivia Perú y Venezuela y ser el operador de tránsito para remitir esa cocaína a Europa ahora caen en nuestro país y en cuanto a lo que más directamente atañe a los compatriotas que viven en el exterior y que quieren regresar y que ojalá regresen lo más pronto posible yo le digo que mientras tenga la posibilidad de respirar sobre la tierra hasta que Dios diga basta ténganme como un gestor y la primera coima que le pida chica o grande de pequeño tamaño o de gran tamaño por favor háganme saber que les aseguro que no solamente vamos a evitar que se les coimee que se les cobre la coima sino que vamos a lograr que se castigue a los hijos de puta que especulan con la plata que traen ustedes y que juntaron con tanto esfuerzo con tanto sacrificio con tanta añoranza de nuestra nación así que cuenten conmigo como secretario como ordenanza como mandadero y ahí estaremos firmes a la pinta Calé así que te quiero mostrar las banderitas paraguayas pero te voy a citar algunos países no más argentina brasil paraguay chile perú costa rica república dominicana estados unidos cualquier cantidad cualquier cantidad de banderitas de estados unidos también que están en los diferentes estados así es que imagínate la alegría que causa tus respuestas acá me dicen desde uruguay este es Calé Galaderna ojalá el tiempo no hubiera existido y hubiera seguido sentado en el senado de esos que están queriendo poner la la tranca las ruedas y otro saludo más para vos desde el brasil desde san paulo brasil Calé fuerza Calé fuerza Calé tenemos mucha esperanza en vos y ojalá dios permita y de aquí a poco podamos volver a nuestra tierra paraguaya desde este es desde donde de uruguay otra vez y somos un grupo de paraguayos que estamos escuchando el programa un saludo cordial para Calé Galaderna y decirle a Calé decirle a Calé que estamos a su lado y que ojalá ojalá se vuelva a candidatar y esté otra vez en el senado no yo me voy a candidatar de nuevo pero a presidente de la república no sé todavía si me voy a candidatar en el 2033 o en el 2038 porque estuve analizando y en el 2033 voy a ser todavía demasiado joven y por ahí me va a faltar experiencia pero en el 2038 tipo Biden ya me candidataré ay 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 a ver te quiero hacer escuchar como en los en los canales de televisión y en todos los medios que 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 están a favor de este señor dicen cosas que nosotros vemos en la realidad que nosotros estamos sufriendo en la realidad con el seguro social y médico que nosotros estamos pagando los intereses que ya no aguantamos más y una serie de situaciones más que vas al supermercado con 200 dólares y no compras nada y y y vos lees en los periódicos lees en en ves en los canales de televisión que dicen que todo es color de rosas y flores aquí y encima el tipo se queda frisado en el canal y pobrecito con todo el corazón le digo que le tengo mucha pena pero por favor que deje la casa blanca porque si no vamos a vamos a ir de mal en peor y y como decía en en el debate cuando le dijo eh Biden a Trump soccer le dijo en inglés que es una palabra bastante fea eh eh respondió Trump eh que no es tampoco un santo pero que por lo menos en su época íbamos al supermercado y comprábamos y comíamos mejor le dice vos me decís soccer pero yo te digo que por culpa tuya el mundo está a punto de explotar entonces cuando decís eso me viene a la mente y de verdad acá me están escribiendo también y me dicen con mucho respeto al señor de la casa blanca que haga su valija y se vaya a su casa a descansar en fin eso es lo que también estamos viviendo por aquí yo te pido un favor transmitirle al señor Biden un mensaje de mi parte que lea los versos de Siderata y en una línea va a encontrar una parte que dice abandona con los maires las cosas de la juventud y si le podés explicar en guaraní decirle oramayayes es sacuajado estoy plenamente de acuerdo y vos sabes que tengo contactos en la casa blanca y le voy a enviar en español en guaraní para que pueda hacerle llegar le voy a hacer y le voy a poner tu nombre abajo como no Calé hablando hablando ya un poquito yo soy demasiado jodón a veces en el micrófono así es que como me comprenderás y eso es lo que siempre me decía sin bron en serio mi querido Calé tu hijo está en el senado nosotros los paraguayos le seguimos muy de cerca a Calé y como nosotros le llamamos cariñosamente y está haciendo un papel muy importante y está representando muy bien a todos los paraguayos en cierta medida como decíamos nosotros aunque no nos conozcan las distancias se para firme y habla y dice lo que tiene que decir y usa las palabras correctas y habla en el momento oportuno te queremos felicitar por tu hijo Calé muchas gracias aunque a mí me dejó muy atrás yo hasta hace unos años era o sea Nano era el hijo de Calé y ahora Calé pasó a ser el papá de Nano la figura importante es él lo que me llena de orgullo y alegría indiscutiblemente es un muy buen muchacho servidor de la gente y lo demuestra lo está demostrando y yo creo y todos estamos pensando en una gran mayoría de paraguayos de que es un potencial muy interesante porque es joven es capaz es honesto y dice las cosas como tienen que ser le hacemos un seguimiento muy de cerca a nosotros a mucha gente y por otro lado estamos muy desilusionados de otros congresistas que parece ser que viven solamente para poner el palo en la rueda y crean zozobra y hacen shows y la cosa no corre mientras tanto el pueblo necesita decisiones y nos preocupa muchísimo eso seguro ojalá que mejoremos en las próximas elecciones la calidad de representación en las dos cámaras de nuestro congreso bueno mi querida Francisca voy a tener que excusarme estoy con unos amigos ya obstaculizando el tráfico acá en una compañía de las ciudades altos donde venimos a participar de una fiesta popular homenaje a San Pedro y San Pablo en donde se reviven tradiciones como la de los huaycurúes el cambarangá los juegos de San Juan las comidas típicas y estoy obstaculizando ya el tránsito acá en la entrada por lo que me excuso y me despido agradeciendo de corazón esta posibilidad a las órdenes cuando quieras Francisca seguí con tu trabajo maravilloso de comunicación un abrazo a cada uno de nuestros compatriotas que nos escuchan también a quienes no son compatriotas mi saludo respetuoso y viva el querido Paraguay viva el Paraguay muchas gracias Calé Galaderna y por favor come un rico en velluda mi nombre un pedacito de sopa paraguaya también de esa sopa auténtica que hace mucho no comemos muchos que tratamos de hacer la sopa paraguaya pero como no tenemos los productos paraguayos lo u sopa paraguaya colombiana así es que un abrazo para vos mi querido Calé éxitos y a seguir adelante como siempre hiciste muchas gracias te prometo agregarle al vellón cocido negro quemado ay un abrazo y gracias gracias le quiero agradecer también a José Batata del grupo que fue el que nos puso en comunicación con Calé un abrazo señoras y señoras así estuvimos con Calé Galaderna un fuerte abrazo mi querido Calé estuvimos con Calé Galaderna ya escucharon ustedes desde ese lugar tan lindo de nuestro Paraguay querido que sonaba como si hubiera estado aquí en estudio con nosotros qué gusto qué satisfacción con Calé Galaderna más la moderna